El look, el look, muy importante, aló, buenos días, buenos días, su nombre, Felipe Aguayo, aló, en la radio, estoy en la radio, extraño la radio, Felipe de donde vienes, del callao, del callao Felipe, me descuadaste porque estaba viéndote el look, porque la camisa afuera y con saco, porque vengo a invitar un salsero, los salseros se visten así, si, ahora sí, te queda un poquito grande el saco, las manos están como desaparecidas dentro de la, y también el pantalón, ese es el look, está bonito, el salsero debe ser más alto que tú, usted también está bonito, muchas gracias, qué lindo, bueno Felipe, a quién vas a imitar, bueno mi parce, yo soy Oscar Quezada, Compárame, cuando hagas el amor, también compárame, compárame, cuando estés junto a él, también compárame, compárame, que aunque salga ganando, yo he perdido, sé que nada valió, haberte querido, Pues yo le digo que, si suena bien, eh, compárame, que ya tuve ocasión, de compararte, Felipe, Felipe, qué bonito cantas, tienes todo el swing así, salsero, No sé si llegue a ser exactamente la voz de Oscar, de Oscar Quezada, sí, qué pasa, este, perdón, disculpe señorita que la corte, yo este, vengo de trabajar y no he dormido nada, incluso vengo con la camisita y todo eso, ¿Ha estado chiviendo? Exacto, sí, he estado chiviendo toda la noche. ¿Tienes una orquesta? Bueno, pertenezco a orquestas digitales, estuve un tiempo con la Progresiva del Callao, con Internacionales de Guay, orquestas así. Cantas, cantas bonito, me parece que tu registro es un poquito más alto que el de Oscar Quezada, este, no sé, estoy en duda. A mí me parece que se le puede transformar físicamente, que hay, hay una cercanía, a pesar de que, de que Oscar Quezada es un nombre un poco más grande, ¿no? Otra canción. Amiga, mi buena amiga, mi amante, niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tener de la noche en vela, y recorrer tu cariño, tu cuerpo fino, tu piel de seda. Ya, ahí nomás, Felipe, ahí nomás, no te canses, ya te descansas, ya has estado trabajando bien, para mí es un sí. Para Fernández es un sí. Felipe, cantas lindo, me gusta, tienes todo ese swing, como te digo, salsero sabroso, que ya da ganas de ponerse de pie para bailar, pero no es la voz de Oscar Quezada. A mí también me parece que falta un poco de trabajo para, cantas bien, como tú, Felipe, pero no es Oscar Quezada, así que yo también digo que no. Ok, muchas gracias. Comparame, adiós Felipe Quezada, le faltó el bastón pues, eso fue.